La ciudad de La Lima La ciudad de La Lima fue la capital del oro verde en 1910, donde estuvieron las primeras transnacionales en todas las áreas bananeras de los campos. Ya hoy en día las transnacionales ya no están, ya no se le da el mantenimiento a los bordos, a desasalvar los ríos. Esto ha venido a perjudicar mi ciudad, con los huracán Eta y Iota, pues mi ciudad ha quedado muy devastada. Recientemente, en el mes de noviembre del año 2020, fuimos azotados por los fenómenos naturales Eta e Iota, quedando el municipio de La Lima devastado en un 100% en toda su infraestructura, cultivo, comercio, vivienda, centro de salud. Mi nombre es Ingrid Carolina Troche, vengo de Honduras, La Lima Cortés. Amo mi municipio, amo mi ciudad y debemos de hacer algo. Mi nombre es William Rodríguez, del proyecto Nature for Cities para Honduras. Ana Sánchez, coordinadora de Nature for Cities para Honduras. El proyecto Nature for Cities es un proyecto que viene a fortalecer las capacidades nacionales para aumentar esa resiliencia urbana. Una ciudad resiliente es la que está mejor capacitada para adaptarse al cambio climático, para enfrentar eventos extremos y tiene las herramientas necesarias, que es lo más importante. Además, no solo cuenta con infraestructura de calidad, sino con herramientas de gobernanza que le permite incorporar en cada una de sus iniciativas a todos los actores. El fin del proyecto es construir esas capacidades en las municipalidades. Las soluciones basadas en la naturaleza son medidas encaminadas a proteger, conservar y gestionar de forma sostenible los ecosistemas terrestres, marinos y costeros para hacer frente a problemas sociales, económicos y ambientales, garantizando así el bienestar humano. El proyecto Nature for Cities no solo busca implementar soluciones basadas en la naturaleza, sino que también busca cómo integrar soluciones grises y el conocimiento tradicional de las municipalidades o de las ciudades para hacer un conjunto de soluciones que nos hagan resilientes ante este cambio climático. No solo nos reduce el riesgo de impacto, sino también nos aumenta los beneficios sociales y ambientales que se traducen también en el bienestar de nuestra población. Dado que ayudan a conservar el medio ambiente, a restaurar ecosistemas degradados y a disminuir los gases de efecto invernadero. En la ciudad de La Lima la comunidad ha demostrado un gran apoyo hacia el proyecto y se han sentido identificados, han creado ese sentido de pertenencia porque se les ha involucrado desde un inicio. La metodología utilizada en la ciudad de La Lima desde un inicio fue tener un aproximamiento directamente con la municipalidad. En ese entonces yo estaba como asistente de gestión de riesgos. Y platicar con ellos, conversar sobre el proyecto, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos. Pudimos tener acercamiento con la oficina de catastro que maneja mapa, la información de censo territorial y también la gente que ha emigrado por las inundaciones. Y en base a toda esa información se comenzaron a identificar puntos críticos de las ciudades. Podemos mapear áreas muy devastadas que necesita reforestar. Para lo cual se desarrollaron talleres participativos con las comunidades para poder validar esta información que ya teníamos. Se está implementando la siembra de pasto vetiver para fortalecer nuestros bordos y la verdad que es un buen método ya que este vetiver bajo suelo llega hasta 2 a 5 metros. Se requiere de llevar de la mano una solución híbrida que nos apoye tanto en las soluciones verdes como en las soluciones grises. Para el municipio de La Lima se identificaron soluciones basadas en la naturaleza a implementar como ser la reforestación de las zonas de recarga hídrica a través de bosques de galerías, barreras vivas de protección y reforestación en zonas cercanas al Canal Maya y jardines infiltrantes en zonas urbanas. Lo importante es que la municipalidad se empodere de este trabajo y que ellos puedan trabajar también como parte de la implementación ya del proyecto. Vamos a crear más ciudades que van a ser también fortalecidas. Un gusto.